Acaba este nivel 8, amigos, y estamos en el break, que afronta ya esta recta final de este día 1B. Nos encontramos aquí con Gonzalo Vina, Gonzalator, que es uno de los nombres destacados de esta jornada. Va bastante bien de momento, vamos a tocar madera. Cuéntame un poquito la mesa, cómo has empezado. He llegado por satélite en el tercer nivel que estaba jugando. Y nada, me he doblado enseguida. Y bueno, ahora un par de manos, Reyes y un River y tengo ahora 180 ciegas. Bueno, no está mal, no está mal, sobre todo para afrontar esta passer. Quedan 497 jugadores, la media en 62.000 puntitos. Te estaba justo comentando que ya en el último EPT fuiste del Ripran, hiciste en torno al 50 y 9. 59, hiciste. ¿Cuánto pasaste aquel día? No te acuerdo, lo estábamos comentando ahora. Creo que menos de lo que tengo ahora, así que mantenerlo, ya lo firmo ahora mismo. Y poquito a poquito, oye, has estado jugando también algunos torneitos de antes, de la… Ya te voy a agarrar ahora, cuando vuelva. Sí, jugué el de 1.100, no tuve suerte, dos balas y jugué, hice ITM en el de… en la cap. Quedé el 70 de 2.000 y no, recuperé algo de los vainos. Poca cosa, poca cosa. Bueno, perfecto, esperemos que sea la buena esta balita del EPT, vamos a estar muy pendientes, te dejamos descansar ya que tienes ahora el rey de descanso. Y espero que cuando vuelva, pues, seas de los chief leaders de los españoles. Gracias, un saludo. Gracias.